Y ahora... ¡Ah! ¡Kaleb! ¡Oh, qué rico! ¡Wow! ¡Wow! Lo siento, es que... Nunca había visto a alguien tan atractivo como tú. No te preocupes, me pasa todo el tiempo. Oh, ya está bastante claro quién va a ganar esto. Le apuesto a 20 a ese chico. ¿No crees que apostar contra ti mismo está mal? No estoy de acuerdo. Si gano, me quedo con el millón. Pero si no gano, y él sí, ganaré 20 dólares.